Telemagic Buenas tardes. Esto es Telemagic, la televisión del misterio. Cada semana siempre traemos aquí un convidado, una convidada, de personas que en su vida pues tiene algo en especial. A nosotros como nos interesa el misterio, lo desconocido, digamos, o lo que no es del dominio público. Detrás de cada acción, de cada objeto, de cada persona, siempre hay un mundo que no es el que se ve exteriormente. Entonces, voy a presentarle un personaje muy especial, que es Maruchi Ripoll. Hola Maruchi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maruchi Ripoll le llaman la pintora de la Jet, porque ella casi es la pintora de la Casa Real. La pintora de la Majestad de cara, veremos los cuadros más o menos, al Papa. Inclusive una vez le dijeron de broma, oye Maruchi, ¿quién es? Cuando visitó al Papa, dice, ¿quién es ese señor de blanco que hay al lado tuya? Es una broma que le gastaron, como que es más importante que el mismo Papa. Y ella es creadora del estilo globalista. Para adelantarles quién es Maruchi Ripoll, vamos a ir presentando una cantidad de cuadros suyos. Primero tenemos Autorretrato. Aquí ya sale bellísima, unos cuantos años atrás en Autorretrato. Aquí vemos que está con los reyes. Aquí la vemos con el Papa. Ahora la vemos aquí con el Príncipe. También con la Duquesa de Alba. Y ahora la vemos con Marta Ferrisola. Cuadros suyos es, por ejemplo, este que vemos aquí, el Querprúsculo del Mar. Este otro, el Príncipe. Este otro, el Papa. Este otro, los Reyes. Y otro de Marta Ferrisola. Todos han sido pintados por ella. En cargos que le hicieron, pintado por ella. Pero ella, que es pintora, escultora, poeta, compositora, es a menudo presa de fenómenos de poltergeist y experimenta sensaciones parpsicológicas de apariciones en su pintura. Que es lo que vamos a describir en este programa, aprovechando una personalidad de este tamaño, precisamente. Y, precisamente, Picasso, que no solamente fue un maestro de la pintura, sino un maestro de las respuestas. Una vez le preguntaron, maestro, yo no entiendo su pintura. Y él decía, no importa, tampoco entiende usted el chino. Sin embargo, hay miles de millones de personas que lo hablan, aunque usted no lo entienda. Entonces, un poco harto que siempre le preguntara lo mismo. Él decía, vamos a ver, ¿qué es lo figurativo? Es esto. Cogió un puñado de maíz, lo echó encima de una mesa, cogió los pinceles y los pintó tal cual. Los contertulios se quedaron maravillados. Maravillados. Maestro, esto es maravilloso. Dice, ¿en verdad que lo entendéis? Dice, mira. Entonces echó el cuadro a unas gallinas que tenía allí en su estudio y las gallinas empezaron a picotear el cuadro cuando vieron maíz. Dice, ellas también lo entienden. Esa pintura es demasiado fácil. Cualquiera que no entiende pintura entiende esto, la figuratidad. Pero hay quien lo hace mejor que yo todavía. Dice, ¿quién maestro? Dice, la cámara fotográfica. Cuando se inventó la cámara fotográfica, eso es perfecto. Es el retrato perfecto. Entonces, el pintor tiene que llegar con su mente y con su vista para ver cosas que no ve la cámara. Y, precisamente, es lo que Marucci Ripoll ve cosas que no ve la cámara en sus cuadros. Por eso inventó el estilo globalista, que emplea un tipo de pintura de óleo. ¿Qué es el estilo globalista? ¿Qué es el estilo globalista? El estilo globalista es la unión de varios estilos. Quiere decir que yo, a través de toda mi vida, de mi carrera, vaya, que son muchos años, entonces, por mediación de mis estados anímicos, yo he ido pintando el impresionismo, dependiendo, el impresionismo, por ejemplo, es cuando uno está romántico, cuando está de una manera un poco flotando, es el impresionismo. ¿Por qué? Porque quieres ver una cosa y no la ves. El expresionismo, en momentos fuertes de la vida, que lo he hecho también, pues, entonces, es la expresión del alma, del espíritu. Y hay donde tú te proyectas y haces esos logros. Claro, claro. Entonces, después viene el surrealismo, que es, por ejemplo, el cuadro que veremos, el cuadro del árabe, que hay varias cosas unidas al mismo tiempo. Y bueno, y así sucediendo, para no ser muy larga, son varios estilos englobados en uno, que es el globalismo. El globalismo. Pero, cuando todavía no se hablaba del globalismo... Que no tiene nada que ver con la globalización de los estados y la... Claro, no tiene nada que ver, pero es que nadie hablaba del globalismo, de nada. Entonces, esto está patentado en todo el mundo, el estilo globalista está patentado. Y a partir de esa fecha, ya se ha empezado a hablar del globalismo mundial, etcétera, etcétera. Es curioso, pero esto es así, y se puede comprobar además. Es que tú siempre has tenido premoniciones. Mira, una premonición famosa tuya. Sí. Primero fue, por poner fechas, ¿no? Sí. El año 72. Sí. Tuviste una premonición sobre el futuro del mundo. Bueno, sí. Que es este cuadro que ven ahora los telespectadores. Sí. Que están viendo ahora. Sí. Ahí, ¿cómo describiste en ese...? En el año 72 yo pinté pues inconscientemente, porque cuando uno pinta, realmente pues va pintando dependiendo de lo que en ese momento vas percibiendo interiormente. Claro, que es una cámara fotográfica, no lo hace. No lo hace, pero... Exactamente. Entonces, yo ya veía como el mundo se iba a desarrollar. O sea, los peces pues muertos, los árboles totalmente quemados, la gente que se ahoga del humo, o de la polución, precisamente el cuadro se titula Polución. Ya. Es la obra, ¿eh? Que se titula Polución. O sea, es curioso. Y también, en el año 72, que es curioso también, tuve... No fue premonición, fue visión. Que esto es muy fuerte. Yo tenía que coger un avión en esa época, precisamente en el mes de octubre, no... Ya, ya. Entonces, lo iba a coger con mi familia y de repente miro al cielo para ver aquello que dice, a ver cómo está el cielo. Y de repente, te lo juro que es verdad, ¿eh? Vi como que el avión que íbamos a coger se estrellaba contra una montaña. Pero lo vi. No fue una premonición, no. Fue una visión. Una visión. Sí, que salía de una nube y se estrellaba. Bueno, me puse histérica. Que no, que no nos vamos, bueno, concretando. La cuestión es de que, al final, no nos fuimos. Y a las seis de la madrugada, en Barcelona, llamaba la familia, ¿eh? Diciendo que nos habíamos estrellado, porque se creían que habíamos cogido el avión. Se estrelló en el push mayor, con la línea a Viaco. Me acordaré toda la vida. Se estrelló tal como yo lo vi. O sea, lo podría pintar, pero no lo pinto por miedo. Y a partir de entonces le tengo un pánico horroroso a los aviones. Marucci, ¿qué se siente después de ver que es verdad que ha salido que tú dices? ¿Qué se siente? Mucho llanto, porque además eran fechas antes de las navidades, y mucha gente estaba esperando algunas anulaciones para poder coger el avión. Claro, aquello que dices, ostras, qué bien, lo vamos a coger porque hay anulaciones. Entonces, hasta me sentí culpable de no haber avisado. Pero es que si hubiera avisado, me hubieran tachado por loca. Me hubieran dicho, oiga, señor, usted está loca. Además, yo es que yo no me dedico a esto. Me explico, ¿no? O sea, es una cosa que me surge inconscientemente. Pero claro, si a una persona le ocurre esto una sola vez, bueno, es casualidad. Pero no, aquí a lo largo de tu vida siempre has tenido. No. No. No.